Música Que te alentamos a pesar de dos descensos Pero jamás van a entender esta locura Si ustedes viven de nuestras amarguras Ya somos grandes por la historia que tenemos Somos gigantes por la gente que metemos Con la guanora, el cholo y Valencia Galván, el Diego y la Chalubeña Más el escudo de nuestra camiseta Que vengan todos, le jugamos a cualquiera Llegó la banda y esta de la cabeza Llegó la banda y esta de la cabeza Con las trompetas, los bombos y las banderas Y mucha gente dice que estoy enfermo Que te alentamos a pesar de dos descensos Pero jamás van a entender esta locura Si ustedes viven de nuestras amarguras Ya somos grandes por la historia que tenemos Somos gigantes por la gente que metemos Con la guanora, el cholo y Valencia Galván, el Diego y la Chalubeña Más el escudo de nuestra camiseta Que vengan todos, le jugamos a cualquiera Llegó la banda y esta de la cabeza Llegó la banda y esta de la cabeza Con las trompetas, los bombos y las banderas Llegó la banda y esta de la cabeza 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 Llegó la banda y esta de la cabeza